Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Paso por aquí para contarles lo siguiente. Este domingo 12 de mayo, a partir de las 20 horas, completamente en vivo y en exclusivo por las pantallas de nuestro canal de YouTube, El Comisario, en el programa Hablemos de... Analizaremos los lamentables casos de dos menores colombianos asesinados por quienes deberían velar por su seguridad y crecimiento integral. Samuel Guerrero Higuera, de escaso 18 meses de edad, fue encontrado fallecido el día 3 de abril del año 2022 en la playa bonita de Buritaca, Colombia. Habría sido internado en las aguas por su propia madre. Una joven auxiliar de enfermería cuya declaración y explicación de los hechos rayan absolutamente en lo absurdo. Evelyn Rivera Robles, de 5 años de edad, comenzó a ser brutalmente maltratada por su padrastro a vista y paciencia de su madre. El día 1 de abril del año 2019, esta agresión escaló a lo más alto que podía llegar. Su cuerpo ya no resistió y dejó de existir ese mismo día mientras era infructuosamente atendida en un hospital de Colombia. En esta oportunidad estaremos junto a Erwin Guerrero, padre de Samuel, y a la señora Marianela Morales, abuela materna de Evelyn, quienes nos contarán las tremendas dificultades judiciales que han tenido para encontrar justicia en estos dolorosos casos. Pero además, en este capítulo contaremos con la presencia de la señora Liliana Camargo, directora y fundadora de la fundación Siempre Nuestros Hijos, quien nos aportará una visión más general de lo que hoy está pasando en Colombia respecto del maltrato infantil. Te esperamos. Nosotros vierdas.